Hay un lugar para vos, acá nomás, adentro tuyo Hay un lugar para vos, acá nomás, en este mundo Hay un lugar para vos, acá nomás, adentro tuyo Hay un lugar para vos, acá nomás, en este mundo Y ahí vamos un poco porque salíamos y decíamos, bueno, ¿dónde va a ser nuestra primera parada? Y pensábamos, pasándose un chale o algo, dijimos, no, tenemos un amigo, tenemos a Luis, así que enseguida aceptamos la invitación, para nosotros es muy importante todo este tipo de cosas, y si lo decís así, en una comia México me da un susto terrible cada vez que lo escucho, pero bueno, forma parte creemos nosotros de un aprendizaje, los dos somos periodistas, tenemos muchas historias que contar, entonces los objetivos se han unido y estamos los dos encaminados para poder entablarse. Se conocieron en Rosario, que bueno, se unieron allí en pareja, que están viviendo en Rafaela y que este es un proyecto que los une aún más, ¿no? Sí, en realidad yo soy de la ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe, nos conocimos estudiando Rosario, los dos periodismos, y bueno, desde ahí surgió la posibilidad, después de que ya nos recibimos, de venir a vivir a Rafaela, a trabajar, y después de dos años de estar trabajando en Rafaela surgió esta idea, que por ahí en la página contamos un poco, surgió un poco en broma y un poco en serio, vimos la combi que estaba a dos cuadras de casa en venta, y dijimos, bueno, esta es la combi para nosotros. Qué bueno sería dejar todo, irse de viaje, y bueno, nos animamos y acá estamos, saliendo. Está lleno realmente, la verdad que hay muchísimos clubes de fans de estas máquinas, a ver, nosotros muchas veces decimos en una copia y nos preguntan, pero ¿y cuál es la combi? Damos siempre la misma referencia, si alguien vio graduados, es la camioneta de graduados, la que usaba, creo que Tuca, porque cuando nos decían así, la respuesta nuestra era nunca habíamos graduado, es una camioneta que de fácil mecánica, tiene dentro de todo un espacio considerable como para poder dormir y llevar un mueble y poder cargarla bien, está pensada para transporte de pasajeros, por lo tanto la resistencia al peso es... Una de las charlas que tuve adentro con mi mamá fue esa, fue, mirá mami, nosotros estamos haciendo todo como para que salga todo bien, eso que hablabas del azar, tratamos de que nada quede al azar, sabemos que en un viaje así las cosas que uno puede llegar a planificar después no van a resultar como uno las planifica, pero bueno, el objetivo es ese, es armar bien las cosas, la próxima parada ya son chales, tenemos un amigo que cumpleaños así que le estamos llevando, le estamos llevando el regalo, y bueno esta parada acá que no estaba prevista tampoco, entonces el viaje va, el viaje va marcando el camino, el viaje va marcando el camino. Tiene 200.000 llaves, tiene 200.000 cerraduras, 200.000 iguales, eso es un problema. ¿En qué te pasó la muñeca con la mano? ¿Vos sabés qué? Me levanté medio resfriado, tengo el hombro que me duele, el codo que me duele y me levanté con un dolor acá, no, si tengo una suerte. Llevan un botequil de ánimo. Es un quilombo, pero esto no va todo, así que estas son unas cosas para dejar en sus chales. Recién en camino nos venían dando cosas. Las cortinas, sacamos todas las cortinas porque por ahí te quita un poco de visibilidad, esta es la cama. ¿Tiene aire? No, de la ventanilla. ¿Aire de la ventanilla? ¿Sabés que ahora está abierto al costado? No, por ahí en la llave delante. Mirá que tenés un mueble. Sí, ahora ese mueble nos lo hizo un muchacho amigo de Ataligo. Acá tenemos una garretita como jugadora. También se aprende a vivir con los compensables, los que están tratados para la tarde. Nosotros aprovechamos el viaje para descansar, pero lo que pasa es que va a ser a la inversa. A mí estas cosas me encantan porque a mí me gusta, yo tengo ese espíritu también, viste. Es bastante bueno él. No te fastidies. Te calenté, venga. Excelente. Y así le vamos a ir pegando de todo. Va a volver llena. Si. Sí. Un poco de rastadela que están viviendo en México, la gente es grande. Ajá, y el chocolate creo que todavía sigue allá. El chocolate tenía una relación muy grande con mi mamá, el pan. Así que eso seguramente es que le voy a venir a la puerta. Sí, y bueno. ¿Y ahí se lo ve por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Sí. Sí. ¿ alsóser? No hay caras para en elní fragmento. De lavento 2. ог! Durensework. 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 Gracias.